Hago parte del grupo institucional Sahar UR, que es el grupo de danza árabe que tiene la universidad. En este año nosotros decidimos presentarnos al festival Oasis, que es un festival distrital de danza árabe que hace el distrito. Y el objetivo de esto es como empezar a crecer culturalmente y demostrar como quienes son los mejores en diferentes áreas. El festival hizo una subcategoría que es la categoría universitaria, en el cual se presentaban ocho universidades y solo pasaban las dos mejores. Nosotros quedamos en el primer puesto representando a Sahar UR como un grupo institucional de las mejores universidades. El apoyo de la universidad es completo. Completo me refiero a que la universidad nos apoyó en los ensayos, nos apoyó en ensayos también con nuestra maestra. Nos prestó los espacios, nos prestó los vestuarios y como que siempre estuvo ahí apoyándonos, diciendo cómo van, qué les hace falta. También a veces iba una persona de medio universitario a ver cómo íbamos. Y pues ellos dentro decían como, bueno, les falta más ensayos, vamos a hacer como más gastos en esto. Entonces eso nos pareció muy chévere porque ellos en realidad nos estaban apoyando y sabían que había algo que podíamos lograr en esa competencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!